Rosa tiene 46 años, vive sola en el municipio tinerfeño de Wimar. Hoy la han echado de su casa por impago de alquiler y se ha quedado en la calle sin recursos y sin trabajo. Ha decidido llamar la atención de las administraciones y se ha plantado delante del ayuntamiento de su localidad para pedir soluciones. Aunque es originaria de Arafo, lleva toda su vida en Wimar, pero tan solo nueve meses empadronada en este municipio. Hace tres meses se quedó sin trabajo y desde entonces ha movilizado para recibir las ayudas de alimentación y alquiler. Ya que se encuentra sola y no dispone de ningún apoyo. He agotado todos mis recursos, estoy cobrando nada más 256 euros del paro. Realmente si pago un alquiler, ¿cómo? Pago agua y luz, pues ya me dirás cómo lo hago. Entonces he acudido para que me ayuden, como cualquier otra persona lo hará, ¿no? Yo he estado pagando 550 euros de alquiler. Claro, en ese momento yo tenía mi trabajo. Hace casi tres meses que no tengo trabajo. ¿Con qué cara hablo yo hoy con esa señora? Que hoy estoy en la calle igual. Aunque ellos me hayan dicho a mí hoy, el martes tienes el dinero ingresado, señores, yo estoy en la calle. Estoy en la calle igual, sí. Yo también pido trabajo. Si pido trabajo, si me sale un trabajo, pues bueno, estupendo. Bienvenido es. Bienvenido es. Porque del pozo donde me voy a meter es muy difícil salir. Ese futuro. ¿Crees tú que yo puedo optar en un puesto de trabajo si me quedo en la calle? ¿Dónde me aseo? ¿Dónde voy tinda a un trabajo? Va a pedir un trabajo. Dímelo. Nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Guimar y nos comunican que en los próximos días, gracias a la mediación de la alcaldesa del municipio, Carmen Luisa Castro, Rosa recibirá la ayuda que había solicitado y están estudiando su caso para saber cómo ayudarla. Aseguran que la ayuda de alimentación se concedió desde el primer momento, pero la ayuda de alquiler se ha atrasado más ya que se ha solicitado que aporte más información para tratar de justificar esta situación, puesto que el impago de alquiler se ha producido este último mes.